Yo creo que el deporte es una forma indirecta de educar. Para mucha gente, sobre todo para los más jóvenes, nos tienen muchas veces como ejemplo. Y yo creo que el deporte es una forma indirecta de educar, de invertir en educación, de invertir en sanidad también, por qué no decirlo, en salud. Y creo que es muy interesante y muy importante que la gente, aunque no se dedique de forma profesional, practiquen algún tipo de deporte. Sobre todo por salud y también por educación, por los valores que te aporta el ser deportista. El esfuerzo, el sacrificio, el compañerismo, una serie de valores que se tocan a la hora de hacer deporte que se pueden aplicar luego a la vida.